Gracias por estar con nosotros, gracias por siempre apoyar a los Meketrefe con el contenido de Centroamérica que a ti te gusta y sobre todo de una forma diferente y obviamente vamos a trasladarnos inmediatamente a Costa Rica que para ello hay una gran noticia porque hay una renovación de su técnico, señor Anel, pero primero usted tiene que descargar la aplicación número uno del mundo Juan Fútbol, Juan Fútbol, usted va a encontrar toda la información estadística, jugadores, partidos en vivo, de verdad que una aplicación que no pesa absolutamente nada y sobre todo te brinda información, te hablan de cualquier tipo de jugador, tú verifica Juan Fútbol inmediatamente, después pones tu jugador favorito, tu club favorito, tu país, todo y ahí te va a llegar información, mira, lo bueno también de Juan Fútbol, de que descargándolo, apóyalo a los Meketrefe con el enlace que te dejamos fijado en el chat y en la descripción, descárgalo ya, gracias Juan Fútbol por creer en el Meketrefe bien, bien, gracias Juan Fútbol muy bien que se sienta en la clave ¿Cuál es la alegría con el guapo Suárez, señor Anel Balletero, con ese que sonría la vida? Claro, aparte de que clasificó al Mundial, vía repechaje, pues el día de hoy Luis Fernando, el guapo Suárez, firmó su nuevo contrato o su renovación, su extensión de contrato hasta el Mundial del 2026 con una visión a cuatro años más esta extensión de contrato que le permite ser el seleccionador de de la del país de Costa Rica hasta el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México 2026 según la información, dice que Suárez quiere ver un proceso de renovación que arranque desde ya y que no sea express, como lo hizo en el año rumbo a Qatar o sea, que fue una cosa de que llega, siéntate ahí el avión en el aire, el hombre en pleno avión en el aire Luis Fernando Suárez, atornillo un par de tuerca, un par de tornillo y todo esta notaba va a terminar triste nada más que quiero, te lo advierto Anel te hago spoiler, esto, esta noticia va a terminar triste tiene una connotación triste ahora, la tristeza para qué es? eso lo va a decir ahora no puedo adelantar es un medio spoiler yo lo más te siento que tiene una connotación triste, no todo el mundo es feliz cuando dan los créditos ustedes van a ver que van a ir para llorar ok, dice Luis Fernando Suárez que sería muy fácil o populista decir quiero un cuarto mundial ok quiero un cuarto mundial ya que con este de Qatar es un tercer mundial con los anteriores cuáles serían estos? Honduras Ecuador Ecuador y ahora Costa Rica ok, ok, ok aparte de los Juegos Olímpicos también va bien el guapo es un tecnicazo compadre va bien el guapo güey, dímelo a mí es un tecnicazo hermano ya estoy llorando Anelo claro, claro, claro dímelo a mí, dímelo a mí entonces sería muy fácil o populista decir quiero un cuarto mundial creo que eso es normal pero no se puede quedar solo en eso entre todas las situaciones que uno debe estar buscando es cómo vas a lograr ese objetivo mejorando los recursos mejorando los recursos que haya un desarrollo del fútbol de Costa Rica hay cosas importantes que se hicieron en el último año como un proceso express pero este no es el camino el desarrollo debe ser con más trabajo y tenemos que comenzar el mundial del 2026 desde este por eso le he dicho a los directivos que probablemente haya jugadores jóvenes en Qatar 2022 para hacer proceso indicó Suárez en su presentación ahí en sus declaraciones dijo cosas importantes ¿no? el técnico de 62 años seguirá con la rienda de la tricolor ilusionando en que exista una revolución del futbolista muy bien como parte de las cosas que han acontecido pero dijo más cosas señor Corsair sí, sí, sí me imagino seguro 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 y hay billete claro claro indudable indudable compadre cuando un técnico es mundialista hermano lo que sigue son cuando cuando un técnico es mundialista lo que es si son propuestas después de él llevar y estacionar a Costa Rica donde él lo estacionó que lo llevó y de la manera que lo llevó porque ese equipo no tenía una estaba en el avión le faltaba un ala una llanta estaba virada el vidrio estaba empañado el piloto automático se dañó de ese avión y ese hombre llegó y lo que nadie pensó bueno Merlin Villarreal nada más lo pensaba lo hizo posible claro más aún dice cuando tomo la decisión de quedarme acá no pienso en la parte económica nada más para que sepa porque ofertas supongo yo que debe de tener obviamente hay un incremento parte importante a pesar de que no piense en lo económico él habla claro aquí me están pagando más si yo no estoy pensando en lo económico pero hay un incremento cool pero hay un montón de cosas que me llevan a tomar una decisión más emocional que material así dijo Luis Fernando Suárez compadre no seguramente se sintió cómodo mira sinceramente y los ticos pueden dirigir a Costa Rica no es sencillo en los obviamente aunque está en una transición es un camerino muy caliente es un camerino tumba técnico lo hemos visto lo vimos con Pinto su historia así lo dice con Pinto y los técnicos que van los guanchos que desafío o sea al final el camerino de Costa Rica o sea es muy difícil y evidentemente hay que tener el temple esta persona llegó y realmente a pesar de tener jugadores con experiencia jugadores jóvenes le copiaron su discurso fue congruente futbolísticamente fue congruente fue paciente y consiguió el objetivo o sea al final que se le pague todo lo que se le va a pagar Costa Rica es un país muy hermoso de gente muy linda así que creo que es muy cómodo y futbolizadamente llega a unos pasos muy importantes o sea que seguramente los recursos para poder trabajar sin problema el guapo Suárez claro y digo entre tantas cosas que mencionó dijo algo importante que yo se lo había escuchado a un técnico de un club de estos grandes dice este año fue donde más aprendí conocí un país de gente inteligente de un pensamiento en todas las situaciones que no lo puedes obligar esta fue la parte que se la escuché a un técnico de un club grande no lo puedes obligar sino convencer eso es un reto para uno concluyó o sea al final cuando cuando hay personas o hay técnicos que manejan clubes de grandes estrellas de grandes personas que lo que le sobra es plata y ego no estoy diciendo que la situación de Costa Rica es hora esa que son jugadores ya reconocidos mundialmente tú como técnico tú no puedes llegar y que tú tienes que hacer esto porque tienes que hacer decía este técnico sino que convencerlos sobre tu filosofía de juego para que todo ese montón de personas con egos distintos uno más grande que el otro se convenzan de lo que tú le estás diciendo y puedan responderte con buen fútbol dentro de la cancha así es que son parte de las cosas que que dijo Luis Fernando Suárez en su entrevista cuando o en sus declaraciones cuando firmó una extensión o renovación de contrato hay que convencer a los jugadores más que obligarlo a hacer cosas o sea técnicamente independientemente de lo que pase en Qatar le están dando la confianza a Broder lo que tú estás haciendo es lo que queremos para el siguiente proceso 2026 creo que es una gran decisión creo que uno de los técnicos que si no iba para Costa Rica seguramente por aquí iban a levantarle un telefonazo así que bueno que lo disfruten tiene que vivir con un proceso que él ya inició porque muy bien y siempre recuerdo ya Costa Rica había apostado por talento joven a nivel de su selección talento joven no dio la talla y se tuvo que hacer el híbrido con las leyendas como debe ser y al final el guapo Suárez ha hecho el híbrido pero de algún momento ya hay algunas fichas que son parte de la nueva camada que va a ser de la selección Kika que ya está y él lo conoce así que podemos darle para terminar alegre un aplauso a la selección de Costa Rica y por el salario del guapo Suárez que ya antes no eran dos dólares ya antes era bastante bueno antes no eran dos colones imagínense cuánto debe cobrar pero se lo merece ahora la pregunta que a mí me surge cuál es la pregunta se me acaba de venir a la mente este chiquillo no sé por qué qué hacemos con Manfred Ugalde ese es mi punto triste señor Anil ese es mi punto triste me acaba de pasar la mente que hablamos dos mil veintiséis ese es mi punto triste el Fumbo Ugalde eso es mi spoiler eso es lo que él dice esto iba a terminar triste Fumbo Ugalde apostó a todo o nada decía ay este Costa Rica y este man no va a un pan ni con la vueltera que le dio Panamá con la vueltera que le fue tocó la pelota dos veces en noventa minutos con la vueltera que le dio Panamá el Fumbo Ugalde que un cual le dice antes que termine el octagonal este bar y él hizo el error no hizo como lo los músicos el Titanic ah el barco ni siquiera estaba abollado ah porque si tú ves el barco abollado tú ves agua tú ves ya el barco cuando se inclina eso no ahí tú brinca pero él brincó con los primeros dos cañonazos con los primeros que fueron que fueron cañones de agua si al final no le hicimos es que daño Panamá Panamá nada más agua bonito pero Panamá ese bocadillo será cero bonito no se ganan tres puntos eso no es mi universo eso le he dicho eso no es mi universo y Ugalde pensando el muchachito porque él está en Europa que eso no es cualquiera que está en Europa claro porque tiene talento él dijo yo soy el futuro de Costa Rica este proceso de Costa Rica bueno tiene que iniciar conmigo o alrededor de mí o alrededor de mí a todo esto nada más llevaba un partido eliminatorio y Ugalde se volvió loco no sé qué agua él toma aquí en Panamá lo malaconsejaron al muchacho lo malaconsejaron dice no esta vaina va esta vaina va está rumba al de peñadero compadre y Ugalde Ugalde compró el compró el tiki ese del avión este no pasa de la primera ronda de los tajos hasta ahora mismo lo echan y yo regreso tiene que llamar y yo regreso con WhatsApp chulete cuando Ugalde veía que cuando cuando no se cuando Ugalde vio el mangaso de de como se llama de la comadre de Japanamá dice ay mi madre cuando no se cuando no se dio el 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 le dolió más que a mí que no se había dado el entierro Ugalde dijo ay Dios que yo vi él estaba montado en ese barco ay Dios mío entonces Ugalde bueno ni modo todo se arregla con un video en Instagram este man se va y ya ya nadie se va a acordar de eso pero ahora como lo ves con Ugalde de 2026 ya sepa 2030 hermano ay Dios mío ahora usted cree que Luis Fernando Suárez lo perdone ponga para de ver la música la música es allá vamos a jugar de que anda conmigo pido la paz para esta guerra quisiera deponer mis armas canta Ugalde acabar con esta hostilidad que no conduce a nada te propongo una tregua abogalde canta hago un llamado a tu conciencia Fernando el guapo Suárez la mía ya me está matando canta canta Ugalde quien te está hablando se rindió me rindo perdió toda su fuerza y hoy viene a suplicarte eso y a pedir perdón ay perdóname 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 Suárez no me hagas llorar no sé cómo hablar ay perdóname Ugalde perdóname que tengo que hacer Luis Fernando si quieres me rindo a tus pies pararam pam pam ay cosita es lo más que te puede ayudar Ugalde tú agárrate pues hace video ahí le hace como en tiktok ¿no? como le dicen el doble ¿no? ajá te pone ahí al lado de nosotros y le encanta allá de Holanda hermano de Países Bajos le encanta ya de Países Bajos hermano si tú no agarra esto como un recurso cuando hiciste lo que hiciste no escuchaste con eso escúchalo ahora hermano si quieres ir para el 2026 porque si no es hasta el 30 hermano quizá el 30 y él está hasta retirado claro claro quizá en el 30 ya no esté ni jugando a fútbol hermano quién sabe a lo mejor sí a lo mejor está jugando pero ya no tiene el nivel que se espera que tenga de aquí a allá porque está jovencito ¿no? que al 30 si la lesiones lo respetan pues que todavía tengo Ugalde anótate como voluntario para Guatero la selección en Qatar todo paso que usted de Ugalde es fundamental para su regreso a su selección mira yo te voy a decir una vaina Luis Fernando Suárez es un tipo muy inteligente si en su momento él considera que él necesita Ugalde lo va a llamar aunque lo necesitaba en este y no lo llamó así que bueno quien quita y haga esa llamada y le ponga al teléfono ni siquiera se la va a cantar le va a poner al mismo Gilberto Santa Rosa para que se la cante él tiene plata él tiene plata que le mande si Gilberto va a mirar ayúdame llama Luis Fernando Suárez y canta esa prena dile que yo le mando esa canción dice no sé si ya mencionaron al respecto de Ugalde pero definitivamente me pareció una aguilada del chamaco y tendrá que cantar como Gilberto no se va a quedar sin otro o no se va a quedar sin otro mundial dice nuestra amiga Ariadna Jiménez Vargas qué lío papá así que bueno yo te sabe dale like suscríbase y no sea como Ugalde y pida perdón pida perdón Ugalde ay Ugalde y el mundial 2026 que se antoja incluso hasta cómodo para Costa Rica no en el tema de la clasificación y demás dice Marco Vinicio que lo de Ugalde es solo este mundial hay que se borran la maracrianza para el próximo proceso o qué como la cosa explícame Marco este mundial está catigado y al otro empieza de cero la vaina porque si así se salvó pues ahí de repente Ugalde tiene que decirle a Suárez que ya maduró y que se equivocó en su decisión tiene que pedir disculpa hermano me está celos le va a tocar dice José Pablo Ugalde puede nadar desde Holanda y no lo convocan puede venir nadando de allá y no lo van a convocar dice José Pablo Córdoba dice nuestra amiga Daisy buenas noches familia un abrazote a mi negro musculoso un beso y un abrazo gracias gracias Daisy saludos y bendiciones hombre dice Vlad Ugalde Ugalde tiene que dar la cara y saber reconocer sus errores claro que sí porque si no le va a ir como en feria papá el pastor rutino riquelme dice paz de Dios bless gracias gracias pastor rutino riquelme hombre ahí vamos a ver qué pasa ay Ugalde qué va papá puede nadar y cruzar el aplántico no lo van a llamar el coro mi gente dice Saúl Vargas oiga ustedes que no se han suscrito está ahí si están ahí y no se han suscrito oye yo creo que nos faltaba poquito en el momento nosotros debemos llegar una meta hoy en este en vivo no señor Fosay sí 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 saludos a Ed Eduardo López desde no desde Chorrera no desde La Chorrera desde La Chorrera porque si no viene el señor José Muñoz y nos prende hermano sí sí se forma se forma como José Muñoz así que La Chorrera así que dice Omar aquí que ni lo llamen a ese agrandado este no quiere hacer nada ni aunque cante ni aunque cante con Gilberto Santa Rosa en un ficho